Hola, muy buenas. Bueno, hoy voy a hacer un bizcocho de avena sin gluten, que la vamos a moler nosotros ahora. Y lleva también dos plátanos, lleva dátiles en vez de azúcar, le vamos a echar dátiles, lleva vainilla, un poquito de leche, media taza de leche, yo esta se la he echado de vegetal, de avellana, pero se la podéis echar de la que queráis, ¿vale? Pero siempre vegetal, o de almendra, o de arroz, avena, pero yo se la he echado de avellana. Lleva media tacita de nueces, ¿eh? De nueces a trocitos. Y lleva también dos cucharadas de sésamo, dos cucharadas de sésamo, ¿eh? Que se las vamos a echar por dentro. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser batir la avena. Vale, gracias. Es que tengo aquí a mi nieto, que me está compartiendo. ¿Este también? Vale, gracias. ¿Otro? Venga, muy bien. Venga, tú termina. Ponte a ver los dibujos. Bueno, vamos a poner la avena, que es sin gluten. Yo no sabía, pero se... Ah, lleva dos cuencos, ¿os habéis visto? Dos cuencos enteritos de avena. Y lo vamos a moler aquí, y se queda harina. ¿Vale? Pues mirad, los dos cuencos. Vamos a poner los dos cuencos y le vamos a echar aquí mismo. Lleva un poquito de canela, un poquito de bicarbonato, con un poquito de una cucharadita, pequeña de esas de postre, con una cucharadita de canela, de bicarbonato y de levadura royal, ¿vale? Se lo vamos a echar aquí para moler, para molerlo con la avena. Eso ahí, eso por una parte, ¿vale? Vamos a molerla, que se hace muy rápido. A ver, vamos a ver cómo va. Un momento. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pero tú no puedes hacerlo, que a mí te lo hace la abuelita. Bueno, ya está aquí la avena. Lo vamos a poner en este punto. Aquí. Aquí. ¿La echamos toda entera? Sí. ¿Vos también no dibujas nada? Mira, aquí viene caperucita. Caperucita roja. ¿Y se la come luego? Sí. Sí, mira, mira. Uy, mírame, sírame lo que es lo que dice. Bueno, ahora, en esta misma... Sí, sí, precioso, precioso. Aquí mismo vamos a echar una taza de dátiles. Los dátiles estos así que son más blanditos, ¿eh? Coger los más blanditos que veáis. Hay algunos que están más secos, pues estos los más blanditos, ¿vale? Una taza, una tacita de estas llevas. Y aquí mismo le vamos a echar los dos plátanos, ¿vale? Que miren, ya se ha comido uno y yo aquí le voy a echar el otro. Ahí. Y luego lleva otro plátano que es para decorarlo, ¿vale? El otro plátano cuando ya esté todo... esté todo batido y esté echado en el molde, entonces se pone por encima para decorarlo, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Lleva también, mira, luego lo voy a poner todo en la cajita, en la cajita esa de que hay en YouTube. Ahí os pongo todo lo que lleva. Lleva una cucharada también de vainilla. Mirad. Ahí, así, una cucharadita de vainilla. Eso lo ponemos también. Y aquí lleva de la leche que he dicho, un poquito de leche. No se la vamos a echar entera, ¿eh? Solamente un poco, para ver cómo se queda. Ya luego vamos poniendo más. Vamos a batirlo. Bueno, ya lo he terminado de batir. Y ahora, donde está toda la harina que hemos molido aquí mismo, pues vamos a ir poniéndole, vamos y echándole esto, toda esta masa. Pero en vez de echarse lo entero, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ver, vamos a echarle como la mitad. Y ahora vamos a ir batiendolo. Sí. Mirad. Ahora se va así, incorporando toda la masa. Y si vemos que se queda muy seca, entonces se le echa un poquito más de leche de la que hemos dejado antes, ¿vale? Así se tiene que ir incorporando todo. A ver, ya coge la pala que tengo aquí. La vengo, como te dije, no me gusta más esta lengua. Bueno, ahora después. Bueno, tenemos que ir dándole. A ver, se queda todavía, todavía falta, falta líquido. Entonces vamos a terminar de ponerle la masa del plátano con el dati. El dati es un sustitutivo del azúcar y mucho más beneficioso para el cuerpo, para el organismo. Mejor que el azúcar, si queréis endulzar algo, hacerlo con el dati. ¿Eh? Aquí le voy a haber puesto... ¡Ay, el gato! ¡Ay, el gato! Que le gusta mucho a mi Darío el gato. Mira aquí mismo que tengo, le voy a echar aquí mismo el poquito de leche para que se limpie lo que está aquí dentro de toda la masa y se lo vamos a poner porque le hace, admite un poquito más de líquido. ¿Eh? Se ha quedado muy seco. Luego pondré las medidas. A ver, ¿cómo lo saca de aquí un poquito? Se han echado. Perfecto. A ver. Esto esta mañana he hecho uno y lo hemos probado y la verdad, que estoy aprendiendo muchas cosas buenas, ¿eh? Estoy aprendiendo muchísimas cosas para evitar comer tanta azúcar, que no nada. Y tanta harina de gluten. Bueno, vamos a ir dándole vueltas así. Que se vaya incorporando bien. Ahí, que lo voy a ir bien. A ver, se tiene que ir mojando toda la harina. A ver, mirad cómo se va mojando. Dándole vueltas. Así. Vamos a echarle el poquito que queda. Esto lo que queda aquí abajo así oscurito es de las venas de la avellana, ¿sabéis? Que tiene ese color. Hemos echado, ¿eh? Ya está todo bien incorporado. Ahora le vamos a poner las nueces, que os había dicho que llevo media taza. Voy a ver si le he hecho media taza o un poquito menos, ¿vale? Eso va también, es opcional, la que quieráis echarle. A ver, yo voy a ver así y ahora le doy vueltas. Y le voy a echar también unas semillas de... Una semilla de sésamo. Se le puede echar sésamo o lino, lo que vosotros queráis. Yo tenía sésamo aquí. Digo, pues le voy a echar unos poquitos, ¿no? Como dos cucharadas, ¿eh? Le voy a poner. Porque esto también está bueno, ¿eh? Yo me lo he hecho mucho en las tortadas por la mañana. Me he puesto así como dos cucharadas grandes. Bueno, luego lo pongo todo, ¿vale? Pero dos cucharadas grandes al respecto. Ahora le seguimos dando vueltas para que se incorpore lo que le hemos echado de las semillas y las nueces. Y ahora ya los vamos a poner en el molde. Ahí, así. Perfecto. Y ahora en el molde ya tengo aquí abierto el otro plátano, pues me he dejado aquí guardado. Ahí, así. Se ve perfecto. Mira, aquí tengo el molde. Y vamos a meterlo aquí. Vamos a ver. Aquí así me de bien. Vale. Vamos a meterlo. Una vez que la masa se queda dura, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque yo lo que he hecho esta mañana también se me ha quedado más blanda y se queda igual de bien, ¿eh? Para que esté más blanda depende también de si los plátanos están bien más maduros. Si están más maduros, pues están más blanditos, ¿vale? Y al estar en la masa un poquito más blanda, pues se incorpora todo mucho mejor. ¿Vale? Ya darle con la lengua porque esto, la verdad, es buenísimo. Porque limpia súper bien todo el molde, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver si... Bueno, ya la hemos puesto bien, la masa bien extendida. Y ahora mirad. El plátano lo he partido a lo largo, ¿eh? Así. Y entonces se pone uno en una orilla y otro en la otra orilla. Se mete así bien para adentro para que se quede dentro de la masa, ¿eh? Ahí. Y vamos a meterlo en el horno. Lo voy a poner como está, mira. ¿Eh? ¿Cómo le he puesto el plátano? Pues esto lo metemos al horno. Entre... Temperatura... 180. Espérate un momento, cariño. ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Puesta luego? Venga, vale. Ahora ya no te lo pongo. Bueno, mirad cómo se queda, ¿vale? Pues esto lo vamos a meter al horno. Y ya os he dicho, a 180 arriba y abajo. De 50 a 60 minutos, ¿eh? De 50 a 60 minutos. Bueno, para... Para deciros cómo se queda, como este que he hecho esta mañana, mirad cómo se queda. ¿Veis? Es que ya se la han comido dos o tres. Dos o tres han estado comiendo ese trocito. Mirad cómo queda. Lo que pasa es que que en vez de ponerle el plátano encima, le he puesto pepitas de girasol. Pero creo que se va a quedar mejor con el de plátano, ¿eh? Luego con todo os pondré una foto para que lo veáis. Bueno, pues espero que os guste hacer lo que es súper rápido, ¿eh? Y está muy bueno. Si es que queréis cuidarse como yo, ya lo sabéis, ¿vale? Hasta la próxima.